A Toto Nilco recibe a la casa del boxeo y a la campeona Monserrat Raya Larcón, que se enfrenta con Nora Cardoza. En el primer episodio las dos lucen fuertes, Monse comienza a mostrar su velocidad. En el segundo episodio, Raya es demasiado veloz, al final abruma con sus combinaciones a su oponente. En el tercer episodio, Monserrat Raya continúa teniendo el control del combate. Para el sexto episodio, Monserrat Raya continúa teniendo el control del combate. Y sale con agilidad, alejándose del peligro. Llega el noveno asalto, Nora Cardoza no encuentra ni cómo hacer daño a su oponente. Por momentos, simplemente se queda estática sobre el cuadrilátero. Décimo y último round. Con boxeo, Monserrat continúa controlando a su rival. Y así se lleva la victoria. La verdad es que sí sentí la pegada de Nora, por eso también seguimos trabajando muy inteligente al contragolpe para no arriesgarnos. René Romero, Azteca Deportes.